Buenos cohetes Aquí va a sacar buenos cohetes Uy Estan disparando, esos si son enemigos ¿Los viste? ¿Dónde están? Puedo llevar este mage loco Oh no No los vi loco Loco, no se si estoy lejos de ustedes No te preocupes, loco Ok No jodas, ¿Cómo subiste? Subí todas las escaleras Guay, aquí hay uno Acá hay otro, Patrick Suave, me monté a una mierda aquí No sé ni dónde estoy No sé, loco, está raro saber que dónde está el otro brother, loco Si me recomiendan una de estas pistolas me dicen, ¿no? Yo voy a IP a uno, loco Suave, que ando una gris, loco, así que Vale, tú En verdad a mí no me importa tanto saber, o sea Si, solo gris me dejaron La diferencia de verdad para mí, loco, es más como que de azul a gris si hay diferencia, creo yo Pero ya... Si, si Ando azul Eso está bien, pero es que depende de qué tenés, loco y cuál te cuadra, ¿me entiendes? Porque hay como que tres tipos diferentes de Assault Rifle Y en algún lado tengo el nombre, como para decirles lo que ando Si, lo que justo abajo de las balas, MK-Alpha Assault Rifle, después hay una que se llama Drunk Shotgun, después hay una... Sub Machine Gun Ah, anda, una metrallera, una MP5, por decir así, pues Y tengo una MK-Alpha Assault Rifle Esa es la que yo no también, loco Esa es la que yo no me cuadra ¿Qué color es esa? Azul Está de People, People, si se pueden, loco Aquí hay una épica, mira ¿Cómo se habla de esta la gente, loco? Yo sé que es por el sonido, loco, pero... Hay más gente abajo, loco ¿Aca, loco, hay gente? ¿Cómo ves, Nacho? Ahí, ahí, ahí Puta, no los veo ahí Hay más gente abajo de nosotros, creo que es por debajo del puente Si pudiera apostar, pues... Aquí andaba la bala de sniper, loco, que me quiere arreglar Vení, pues Debería de más gente, loco, 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 loco Y el cripto, te me la amaleaste, hijo Sorry, sorry, ¿cómo te la doy? ¿Qué hago? Apreta el, apreta el, 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 la flechita para arriba Ajá Te van a hacer todos tus... Cuete Andate arriba, te van a hacer ir las balas Ajá Las que dicen como que long bullets Y le atrofías un stack como que con cuadro Light bullets No, no, heavy bullets No, no, heavy bullets O heavy, ajá Un maje por... Un maje por el zipline, loco Por los ziplines a la derecha, Patrick Por los ziplines a tu derecha, loco Voy, 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 voy Eran dos, loco, perdido Y ando un maje gliding Ota, loco Allá viene un maje, loco Recto Marcás, Crispy, con el... Con la flechita a la izquierda Ahí ya me estás pidiendo mucho, yo creo, loco Pero allá recto venía el maje No, solo la flechita a la izquierda y me arretaba Bueno, vale, arca Arriba, arriba, hay como un compass Arriba, loco Cuando mire a alguien, véate arriba Y decí el número donde lo estás viendo Demasiado, loco Oye, me dejaron atrás Acá hay gente, no, loco Cuida allá, loco, hay tu bloqueo, primo Créame No ha matado a nadie, ibu, apuntado a todo Un shot on es buena Buenísima Buenísima Oye, oye Te engarras, ibu A la gran puta, loco Solo pude matar a uno, loco Que siento que Patrick se está dando gusto ahorita, y me enturca, loco No crea, ay, si vamos Cuantos kills llevan, loco El Jacobo, loco Le apreté el touchpad, loco, y te salen las estadísticas del equipo De humo De humo No sé, y te voy a ir con la mía, pues Loco, yo vuelo bala, hermano Todo lo que mire es moverse y disparala Ahí va a ir agarrando el feeling, loco Los dos nos metamos ahí, por favor, ibu Por favor, ibu Ya me llegó otra persona Ahí te salió bajo el mapa Quédate equipo Vení, Crispy, tuve un cuesta salvaje, vení Ahí te lo dejó, mira Crispy en oro No No sube, este imbécil Esperate Ahí está, ahí está el juego de CMG en oro Va a agarrar unas llaves, con esas llaves puedo abrir cofres, loco, así Eso vale verga, luego, no pensé en esa mierda, loco Eso sí Entonces, con este cohete, me lo ando en la mano El que me dejaste, ya, che Si, un 2, uno, una dorada Si, si, ese es el que debería andar, pues Si, si, ese que está bueno, luego Ahí está, por, por imbécil Loco, me desturqué, no, me desturqué, ibu Por eso mismo, ibu, puta Ah, pero aquí tengo mi bot, mi bot me da revivir, o sea, güey Ah, no, eh, loco, no importa eso, pero te puedes deslizar en lugares de que no, te puedes deslizar balazos por periodos cortos de tiempo Están disparando, loco Están disparando, loco Pá, la isla, que te cuadra esta mierda Estoy viendo ahora si encuentro a alguien aquí, loco Está de verga, está de verga Ahí voy con voy, usted Loco, tienes que probar ese cuester, loco Es el SMG que le diste, loco Puta, ya lo hicieron Ya la agarraron Ya la agarraron, pero que hay buenos cuester, loco Me dejaron atrás ustedes, loco Hay buenos cuester, venite, Crispy, que hay buenos cuester aquí Güey, que humade Que humade, me van a apalmar Prendele mecha, prendele mecha Prendele mecha Ah, lo, lo herí, loco, por lo menos Dale, dale, güey Son tres Dale, dale, dale Aquí están todos, loco, me están pegando durísimo Son buenos, loco Estoy pila Son buenos, loco No te voy a hacer, Crispy, que esto me hace huevo Nocturno, loco Son varios, son varios teams, loco Se armó la Troya aquí, loco Loco, me tiraron una abeja, me tiraron una abeja Me tiraron nada, nada, me culieron por ahí arriba, por abajo Ya hacían huevo, son madres, estás loco, loco Loco, yo lo acabé, hombre, me quedé atrás, loco No, hombre, chillin', chillin' No, hombre, loco, tienes que ir Yo creo, güey, que para que aprendas mejor, loco, tenemos que ir a caer en lugares donde hay fajeo, loco He vuelve a el timing ¿Qué pasa? Perdido ¡Vamos! 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 ¿Randamos, pues? De humo Bueno, vamos a hacer 10 ahorita, luego Espera para esta mierda, Patrick Si, eran buenos, eran 2, 3, 4 En asmaría, es que además de eso, era un lugar complicado Es que eso, la selva, ahí no me cuadra porque no lo puedes ver Pero cayendo aquí, a mí me van a reventar ahorita en lo que caiga Qué turcaso gente, loco, o sea, no entiendo Uy, ya vi un maje, no tengo cohetes No está bueno, no está bueno Me escondí en una mierda de basurero, hasta hay que pasar un maje Aquí hay gente, loco, pero Yo sé, yo sé, me bajé a uno ya, loco, pero Me bajé de aquí, loco, no tengo balas, literalmente tengo cero balas Sorry, loco, pero yo ahorita me fui ahí un poquito para buscar unas pistolas Lo van a ayudar, loco, a revivirlo Está en el piso, el maje, loco Lo puede ver, loco, pero no lo es, loco, ¿dónde están estos imbéciles? Aquí abajo, en el suéter, loco Loco, no, están como, están en el segundo piso, hijo de puta Créeme, loco, créeme, loco, lo acabo, maté a la hija de puta, loco No, 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 no No volo a dar cuns Loco, están super golpeados, ahí dentro Pero ¿dónde está el, loco, no lo veo? Vale, aquí abajo de la escalera Me va a ayudar, loco Que mamá animal que so, loco Perdón, vení Vení Que mamá animal, loco Que pasó así en vivo Que ganas de joder de tipo puta, loco Me va a morir, loco Me va a dar un Somos un animal, loco Bárbaro Yeiko Bárbaro Yeiko es mis huevos, si estoy muerto No soy Cheiko Mira, Yeiko es para O a Crispin y revivinos, por lo menos Esperate que, loco, anda una Pistolita, nada más, ¿Dónde están? Loco Al principio de la turca, loco Ahí es pajato Si, ahí está, verga A ver, PH, ¿Qué apretas para revivirte? Cuadrado, incate, sí, loco Bueno, ahí está bien Que barro, te lo vas a hacer Que barro, te lo vas a hacer Que barro, te lo vas a hacer Estamos listos, ahora sí Ya vamos, lo cuero Uno más, uno más No tengo fuerte, loco Ya vi uno, ya Encontré tres, loco Ay, vengan a este más, loco Este más es un animal, loco Saco uno más a la izquierda, más o menos Estoy gilidando, loco Se lo pego, voy Lo tenés mareado Qué barro, un animal, loco Uno más es un animal Que barro, uno más Lo tenés en el tapudo, loco Honestamente, no te vas a mentir Tiene una de vidas, está jugando, vale Oye, se palió uno más de ahí, yo creo Oye, necesito acuete, necesito acuete Oye, este más, este, este más, este más acabo se pasó, loco Con uno de vidas Hermano, se bajo, se bajo, se bajo como cuatro, hijo de puta, loco Se bajo como cuatro, cinco, hijo de puta, con uno de vidas y con el boomerang, hijo de puta Como esa mierda, hijo de puta Oye, Patrick, me hace un favor, hijo de puta Anda a revivirme, mierda Y por tu culpa estoy muerto, hijo de puta Vamos, pues Solo voy a agarrar este más, este bol